Y ahora como cada lunes nos acompaña aquí en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las noticias más importantes de la semana y la cobertura que la prensa independiente ha dado de esta. Buenas noches Guillermo. Buenas noches Carlos. Antes veamos el resumen que prepara el observatorio. A la Unidad Nacional Azul y Blanco, aún cuando le fue negado el permiso para marchar el domingo 24 de noviembre, sus dirigentes afirmaron que insistirán en obtener la autorización para poder realizar la marcha en Managua. En el informe presentado por Católicas por el Derecho a Decidir, el número de femicidios en el 2018 aumentó. 54 mujeres asesinadas hasta noviembre. En 2017 murieron 51 mujeres. El mayor número ha ocurrido en el departamento de Ginoteca. Las agresiones y detenciones de periodistas han ascendido. Gustavo Jarquín, de Radio Corporación, fue golpeado por policías. Miguel Mora y Verónica Chávez fueron dos veces retenidos. Igual suerte tuvieron dos periodistas de Radio Darío en Neón. Guillermo, más adelante en el programa vamos a hablar de la presentación que es mañana de tu nuevo libro. Pero primero analicemos los hechos que fueron más importantes o más destacados según la prensa nicaragüense. La semana cerró con la prohibición del gobierno en el Ortega a través de la Policía Nacional de una manifestación convocada primero por la articulación feminista y apoyada por la Unidad Nacional Azul y Blanco de cara a la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Fue, creo, una especie de esperanza vana que la autorización la diese la Policía Nacional. El primer síntoma evidente fue cuando no firmaron el recibido de la solicitud. Con posterioridad, en las redes sociales, el excomisionado general Francisco Bautista alegó que no habían hecho una solicitud, sino lo que había presentado un informe. Sin embargo, el alegato final de la respuesta de la policía fue que entre los organizadores del evento había personas que estaban siendo investigadas. Aquí entramos en contradicción con un principio constitucional, que es el principio de inocencia. Mientras a vos no se te pruebe en un juicio, lo contrario, sos inocente. Aquí la policía parte del hecho de que los organizadores del evento están siendo investigados por actos vandálicos. ¿Cómo califican ellos las actuaciones que se han dado? Por participar en un supuesto golpe de Estado contra el régimen de Daniel Ortega fue la excusa de la policía en su capítulo 4 del comunicado que emitieron. Además, dicen que no iban a dar ese permiso y nunca más van a dar permiso, violando directamente la Constitución. Aquí lo interesante es que durante el fin de semana, nuevamente, quienes habían hecho la solicitud dice que van a insistir hasta que les aprueben la marcha en Managua. A todas luces, eso sería lo deseable, porque además, cuando se dijo que podían ocurrir disturbios o que quién se iba a responsabilizar si había daño a través del trayecto, aquí lo importante era que quienes solicitaron el permiso habían también pedido a la Policía Nacional su presencia para evitar cualquier situación anómala que se presentara. En otros términos, yo creo que la excusa final que dio la policía solo vino a evidenciar que no van a permitirse en el futuro manifestaciones de ninguna naturaleza. A pesar de que la marcha contra la violencia hacia las mujeres y contra la violencia en general en el país no se produjo, la articulación feminista y otras personas también marcharon virtualmente a través de las redes sociales y un gran apoyo internacional de los grupos feministas mundiales hacen las mujeres en Nicaragua, en Francia, en España. Vimos mujeres marchando con la bandera de Nicaragua en apoyo a los grupos feministas de Nicaragua, pero también a la población de Nicaragua. Eso lo que nos viene a ratificar es la atención que presta la comunidad internacional a lo que está aconteciendo en Nicaragua. El hecho de que se hayan manifestado de inmediato es que ya tenían información de que las mujeres finalmente no iban a poder marchar para celebrar precisamente el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Entonces, esas manifestaciones lo que vienen a demostrar es que en el campo internacional todavía existe una manera de apreciar los fenómenos en Nicaragua distinta a la forma como es valorada internamente por algunos sectores afines al gobierno, porque lo que la gente ha pretendido hacer en esta marcha no solo era solidarizarse con las mujeres, sino también con los presos políticos. Yo recuerdo, fíjate, que una de las insistencias del pueblo nicaragüense durante los años 70 era una solicitud que se hacía y se demandaba al somocismo, era Nicaragua sin presos políticos. Y lo que estamos viendo es una reedición de acontecimientos que se dieron ya hace más de tres décadas. Entonces, lo que sería importante es que esta gente fuera a platicar con la Policía Nacional y quedaran claros cuáles son los requisitos o las exigencias que le están planteando, independientemente de que aquí las opiniones al interior de quienes quieren manifestarse están fracturadas, porque hay quienes siguen manteniendo la tesis de que un principio constitucional no puede estar por abajo de una exposición de una ley secundaria. Pero lo cierto es que se admitió la disposición de la Policía Nacional, se requiere de ese permiso, hay una aceptación expresa cuando vos acurrías ante el órgano policial, y entonces creo yo que si hay esa voluntad, ese deseo de hacer la marcha, finalmente deberían ir a las instancias superiores y decirles, bueno, queremos saber cuáles son las exigencias que ustedes plantean para uno a uno ir desmontando los pretextos que le vayan poniendo en el camino. La policía ni siquiera quiso firmar el documento que presentaron los organizadores de la manifestación. Eso es una muestra total de la arbitrariedad de esta institución. Si te pide una exigencia y vos intentas cumplir con esa exigencia y ni siquiera te quieren firmar el documento recibido, queda desnuda la Policía Nacional. Es que eso es lo que pienso que no ha medido la policía. Si vos planteas una exigencia y finalmente, cuando esa exigencia es cumplida, y denegas un permiso, lo que entras es en contradicción con tu propio predicado y la gente finalmente termina dándole la razón a quienes hicieron la solicitud. Eso es evidente, Carlos. Precisamente la marcha era para conmemorar la violencia contra las mujeres. Según esta organización, Católicas por el Derecho a Decidir, son 54 mujeres asesinadas hasta noviembre en el país, una cifra que sigue siendo alta para un país tan pequeño como Nicaragua. Y hay dos aspectos que resaltaron las Católicas por el Derecho a Decidir. El primero es que a estas alturas de noviembre, el número de femicidios es superior a 2017. Es decir, no hemos terminado el año y el año pasado fueron 51 mujeres asesinadas. Este año van 54. Y lo otro es que hubo una variación en los lugares donde se produjo el mayor número de mujeres muertas. El año pasado había sido en la región del Atlántico Norte. Esta ahora es en Genoteca, con 10. Y en Managua hubo un cambio. En este caso, en Managua aparecen 7 en relación a las 10 que se habían ocurrido el año pasado. Y lo otro que creo que vale la pena que hayas destacado es que creen ellas en última instancia que puede haber un subregistro en relación a la costa caribe nicaragüense dado los hechos de violencia que se han escenificado en la región. Pero las mujeres creo que es importante dos cosas. Que estén atentas a su propio destino cotidiano y que por otro lado los medios de comunicación en esa apertura que han venido demostrando a lo largo de todos estos años sigan manifestándose y sigan mostrando solidaridad a las mujeres para ver si ese enorme machismo que se expresa y esa rabia contra las mujeres disminuye en este país. Lo que ocurre es que en una sociedad violenta como la nuestra y ves cómo es que se reprime a quien desea manifestarse. Eso se va normalizando dentro del paisaje y dentro de la vida cotidiana. Entonces, por otro lado, las escuelas deberán hacer un esfuerzo también por darle un nuevo tipo de enseñanza a los jóvenes y lo que una parte de los hombres están luchando, Carlos, que es una nueva masculinidad en Nicaragua, que es un aspecto que a veces no se destaca mucho. Cuando vemos imágenes de un policía apuntando con una pistola a una niña, te demuestra que hay una visión completamente oscura, errada, violenta desde las instituciones del Estado. Y ahí hay una cuestión que es grave desde el punto de vista del derecho penal, que es la desproporcionalidad entre la reacción del policía y una niña que le tira una piedra y él desenfunda con rapidez su pistola y la sigue. Es más, en los medios de comunicación e igualmente en las redes sociales, lo que está circulando es que ella teme que en el colegio público, donde estudia, terminen expulsándola. Pero yo creo que sería una medida extrema, una medida que no se corresponde con cómo fue también la actuación de este policía. ¿Que debería estar destituido? Creo que eso iba. Que en otras circunstancias creo que lo primero en deber, la obligación de manifestarse, es asuntos externos de la Policía Nacional e imponer sanciones para quien reaccione de esta manera. Pero como hemos venido analizando a través de todo este tiempo, lo que ocurre es que si vos sancionas a aquellos que te están mostrando apoyo, lo que vas a, y ese es el pensamiento de lo que están del otro lado, vas a debilitar las formas de expresión de esos sectores apoyando al gobierno. A propósito del tema de la violencia contra las mujeres, los invito a que ingresen a confidencial.com.ni y lean un reportaje especial sobre la violencia que sufren las niñas en el Caribe de Nicaragua. Y fíjate que a propósito de eso tuve la oportunidad de ver en 100% Noticias que el reportaje tuyo fue pasado y fue comentado por los periodistas de ese canal. Creo que fue oportuno ese viaje de ustedes hacia la Costa Caribe porque ese sector que tradicionalmente se ha hablado precisamente de esas formas encubiertas, en verdad, no solo de trapa de personas, sino también de prosenectismo, etc., merecían destacarse en la agenda de los medios nicaragüenses. Independientemente de lo conmocionado que esté el país y que la mirada está dirigida en otra dirección, tuvo la resonancia necesaria porque de una u otra manera una de las quejas recurrentes de quienes viven en aquella porción del país es que el periodismo de Managua, con ese managuacentrismo, dicen que ellos a veces no fijan la mirada en los hechos que están ocurriendo allá. De tal manera que mis felicitaciones, Carlos. Gracias. Hablando de 100% Noticias, el fin de semana también fue un fin de semana difícil para los medios de comunicación y los periodistas independientes. Hubo agresiones, hubo asedio, hasta esta cosa espectacular que el realismo mágico lo supera, que un gobierno o alguien ligado al gobierno haya enviado un dron a vigilar la casa de un periodista. Fíjate que cuando vi el dron, yo no me lo explicaba. Es decir, en este desencuentro, en estos encontronazos entre la prensa y el gobierno, que se van a manifestar en todas las sociedades porque los gobiernos no son propensos a la contraloría social o a la contraloría que ejercen los medios de comunicación. Esa fiscalización necesaria para que también haya correcciones en el comportamiento de la gestión pública, el dron fue de lo más inaudito. Y es una manifestación, yo creo, extrema de acoso contra un periodista. Si nosotros habíamos calificado el mes de octubre como un mes difícil para la prensa, lo ocurrido en el lapso de una semana nos demuestra que este cierre del mes de noviembre ha sido también absolutamente lamentable. El periodista de Radio Corporación, Gustavo Jarkín, que fue golpeado. Tenés el caso de los dos periodistas de Radio Darío en León que fueron detenidos durante nueve horas y que el director de Radio Darío, en este caso Aníbal Toruño, demandó la liberación de los detenidos. Y tenés, por otro lado, lo que le ocurrió a Miguel, que fue en un mismo día dos veces detenido por la Policía Nacional y luego como coronario lo que ocurrió con los drones que es absolutamente inexplicable el hecho de que se llegue a estos extremos. Se está cumpliendo lo que había dicho Pablo Abrao, que estamos frente a la cuarta ola de la represión, que tiene que ver con la represión hacia los medios de comunicación y el periodismo independiente. Nos queda poco tiempo, pero también tenemos que hablar de la presentación de tu libro mañana en Ispamer, Fragmentos de la Memoria. Gracias. Sí, mañana hago una invitación amplia a todos los nicaragüenses. El libro Fragmentos de la Memoria lo vamos a presentar mañana a las 3 de la tarde en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer. Es un libro sobre el movimiento universitario, especialmente sobre el movimiento universitario de la Universidad Centroamericana que hasta el momento no se había sistematizado un estudio, que es lo que pretendo yo en ese texto. Y con una introducción, porque el libro cuando ya estaba entregado, lo tuvimos que detener en vista de los sucesos ocurridos el 18 y el 19 de abril. De tal forma que es un texto que viene a rivalidar la importancia de los estudiantes en la lucha por la democratización de Nicaragua. Y que tiene relevancia precisamente tomando en cuenta que fue en el núcleo de la Universidad Centroamericana que comenzó un descontento con estudiantes por lo que estaba pasando o por el mal manejo o la negligencia en la que manejaron el incendio de Indio Maíz. Y esta vez el enorme mérito de las autoridades de la Universidad Centroamericana ha sido primero en manifestarse, en apoyar a los estudiantes, no solo la comunidad jesuística nicaragüense, sino la latinoamericana y después la estadounidense y de distintos sectores del mundo se han manifestado a favor. Y luego la actitud que tomó el rector el 30 de mayo, cuando se produjo más de 11 muertos en la capital, de abrir los portones de la universidad, porque yo creo que la situación hubiese sido más lamentable. En otras palabras, como decía vos, Carlos, el hecho de que la Universidad Centroamericana esté presente le da una, adquiere una nueva relevancia el movimiento estudiantil de la Universidad Centroamericana. Bueno, la invitación está hecha mañana a las 3 de la tarde en el PAC de Ispamer. ¡Gracias! ¡Gracias!